En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el imblar de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en ti Y sentirte cerca de nuevo es saber Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, haber herido aquí entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Te vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula vives tú Vas creciendo en mí, es inevitable Caigo en tu mirada, soy tan vulnerable Desprendes la luz de cada palabra Te has vuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Tú y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Y tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, haber herido aquí Entre cada átomo Entre cada célula vives Tú, todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silencio y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que sientes Lo que has deseado A tu sexo, a tus ganas A tu entorno, a tus afectos Tú me has moldeado Y en todo vives tú Entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Te vienes y pasas como un huracán Gracias por ver el video.